Donald Trump se prepara para su comparecencia ante la justicia en Washington. Este jueves será formalmente acusado de intentar anular las elecciones de 2020. Aumenta la seguridad en los alrededores, aunque su defensa baraja la opción de comparecer por videoconferencia. Trump afronta cuatro cargos que incluyen conspiración para defraudar a los Estados Unidos, manipulación de testigo y conspiración contra los derechos de los ciudadanos. Si bien estos son casos históricos, en tanto que es la primera vez que se investiga a un presidente por difundir mentiras, se trata solo de uno de los tres casos en su contra. Trump ya se enfrenta a otros dos, uno por tener en su domicilio archivos clasificados como secretos y otro por falsificar registros comerciales para encubrir un pago de dinero secreto a una actriz porno. Además, la Fiscalía en Georgia puede presentar un cuarto caso penal por las acusaciones de que Trump intentó subvertir el resultado de las elecciones de 2020, lo que desembocó en el violento asalto al Capitolio. A pesar de todo, es el claro favorito en las elecciones internas del Partido Republicano para elegir a su próximo candidato presidencial. Las últimas encuestas de opinión sitúan a Trump y al actual presidente Joe Biden muy igualados con un 43% de intención de voto. ¡Gracias! ¡Gracias!